Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Vamos a arrancar con las noticias. Y bueno, en las últimas horas Rusia dice que ha golpeado un centro de entrenamiento de artillería personal extranjero en las afueras de Duny. Según la información que está manejando el periódico TASS, periódico Dabo, dice que el portavoz Igor Konashenkov habló y dijo que en una base de mercenarios extranjeros fue destruida por un ataque con misiles en el distrito de Daznoje, en la región de Odessa. El Ministerio de la Defensa de Rusia, a cargo de Igor Konashenkov, dijo que los misiles que fueron lanzados desde el aire con alta precisión por parte del ejército de Rusia en un centro de entrenamiento de artillería ucraniano, alcanzaron un centro de entrenamiento de artillería con instructores extranjeros en las afueras de Suny. Se habla de 27 grupos y tropas y municiones y dos puestos de mando que fueron alcanzados con la artillería rusa. Según el informe del Ministerio de la Defensa, mucha atención, se habla que los misiles que fueron lanzados desde el aire alcanzaron el centro de entrenamiento de artillería ucraniano con instructores extranjeros, es lo que está diciendo el portavoz del Ministerio de la Defensa. Es una de las noticias que le está dando la vuelta al mundo. Y muchísima atención, el secretario de la OTAN, estamos hablando de Jane Stoltenberg, este 3 de junio, estuvo reunido con delegados de Suecia y delegados de Finlandia, en donde discutieron la entrada de estas naciones a la Alianza Estratégica Militar de la OTAN. El 18 de mayo, los embajadores recuerden que de Finlandia y Suecia ante la OTAN presentaron el informe oficial a Stoltenberg y las solicitudes para que sus países se unieran a la organización, a pesar de las advertencias de Rusia. La información dice que Jane Stoltenberg y la primera dama, o más bien la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, estuvieron en Washington y discutieron las perspectivas de Finlandia para unirse a la alianza. Esto fue lo que escribió en Twitter. Dice que es genial reunirme con la primera ministra, Sanna Marin, después de nuestro socio cercano Finlandia en Washington. Hablan que discutieron sobre la necesidad de abordar las preocupaciones de Turquía y hablan de también avanzar con la solicitud de ingreso a la OTAN de estas dos naciones, so pena de las advertencias y las amenazas que ha emitido Vladimir Putin en los últimos días, que el ingreso de estas dos naciones podría constituir una seria advertencia y amenaza para Rusia, sobre todo en sus fronteras, porque se daría el despliegue de armas pesadas, artillería pesada por parte de la OTAN a estos países, aunque no se ha oficializado nada todavía sobre el ingreso. Según la OTAN, Occidente tiene que prepararse para una larga guerra de desgaste. La responsabilidad de la OTAN es ayudar y apoyar a Ucrania en su derecho a la autodefensa. Al mismo tiempo, la OTAN tiene la responsabilidad de evitar que esta guerra se convierta en una guerra total entre Rusia y la OTAN. Y pues estaremos muy pendientes de lo que va a ser esta información. Otra de las noticias es que en las últimas horas el presidente Vladimir Putin dijo que se ha agravado el tema de la alimentación a nivel mundial y explicó por qué existe el problema de sacar los granos de Ucrania. El mandatario dijo que el problema específicamente de la alimentación se empezó a generar durante la pandemia y antes de que se iniciara lo que, bueno, él cataloga la operación militar especial, Occidente la cataloga como la invasión de Rusia a Ucrania. Son bienvenidos a exportar trigo a través de los puertos marítimos bajo control ucraniano, principalmente los puertos del Mar Negro, Odessa y los puertos cercanos. El presidente Vladimir Putin declaró este viernes que los países occidentales han tomado medidas que han agravado, han llevado a este desfase por parte de, bueno, la situación alimentaria en el mundo. Asimismo, el presidente es lado durante una entrevista a la cadena Rosilla 1 que los problemas básicamente de la alimentación se generan durante la pandemia y antes de que se iniciara la operación militar. Nosotros no minamos los puertos ucranianos, fue Ucrania. Se lo he dicho muchas veces a nuestros compañeros, que limpien las minas para que los barcos cargados de trigo puedan salir de estos puertos. Garantizaremos su paso seguro sin problemas. Otra de las cosas que dijo Vladimir Putin es esto. Habló, por ejemplo, que en Estados Unidos inyectaron una masa de dinero. Se hablaba, por ejemplo, de un 38.6% en medio de lo que fue la situación del COVID. Y la ministra de Finanzas de Estados Unidos admitió recientemente que habían cometido un error. Mientras que este fue el primer paso hacia una situación desfavorable en el mercado alimentario. Sobre esta situación desfavorable en el mercado alimentario que provocó un aumento de los precios, en lo que el argumento que tiene Vladimir Putin para decir de que esto se está saliendo de control, pero no precisamente por la guerra ruso-ucraniana, sostuvo el presidente. Las acciones de los políticos europeos provocaron la falta de inversiones necesarias en el sector energético mundial y por esto el crecimiento de los precios, sobre todo en la alimentación. Por otra parte, se habla que el aumento de los precios del gas llevó al incremento de los precios de los fertilizantes. Detalló de la siguiente manera que cuando se inició una operación militar en Ucrania, los llamados socios europeos estadounidenses empezaron a tomar medidas que agravaron la situación, tanto alimentario como de los fertilizantes. Aquí él está haciendo alusión a lo que es el tema de las sanciones y también dice Putin que los socios cometieron un error y ahora buscan a quien culpar y por supuesto en ese sentido el candidato más cómodo es Rusia, diciendo que pues buscan culpar a Rusia sobre este aumento de los precios a nivel internacional. En cuanto al problema de transporte de granos desde el territorio de Ucrania, Vladimir Putin dijo que hay 800 millones de toneladas que se producen en el mundo, mientras Kiev afirma que ahora está dispuesto a exportar 20 toneladas, lo que es una parte pequeña del total mundial, al mismo tiempo que estas exportaciones potenciales pues hay que hacerlas, mientras que Estados Unidos dice que en realidad Kiev podría exportar solamente 6 toneladas. Se estima que se habla de 5 toneladas y 7 toneladas de maíz, 5 toneladas de trigo y 7 toneladas de maíz, el estimativo por parte de lo que está diciendo el presidente Vladimir Putin. También destacó que no va a obstaculizar lo que es la sacada de los granos de los puertos, eso sí, pero está pidiendo una sola cosa, que el ejército ucraniano desmine los puertos en los cuales están apostados lo que son los granos para poder exportar. Ese es el requisito que está pidiendo el presidente de Rusia para no obstaculizar, como lo decimos, los intentos de sacar los granos ucranianos y ha propuesto varias maneras de hacerlo. ¿Cuáles son? Habla de los puertos marítimos que Ucrania controla, como el Diodesa y otros cercanos. Él por ejemplo dice que no fue Rusia la que minó las entradas de los puertos, indicando pues que el Kremlin garantiza un paso seguro de los buques si Kiev desmina los puertos. Otra de las opciones que dice es que a través de los puertos de Mardiazov de Rusia que controlan, como los de Verdianz y en Mariupol, también podrían sacar el cereal. Se habla que también lo pueden hacer a través del río Danubio y Rumania y a través de Hungría o a través de Polonia. Otro de los puntos que dice Putin es que lo pueden hacer a través de Bielorrusia, la vía más simple, pero en este requiere el levantamiento de las sanciones que fueron impuestas contra Minsk. Son las posiciones o los requisitos que tiene Vladimir Putin para poder acceder a que el cereal y el trigo puedan ser sacados directamente desde Ucrania a través de estas opciones que dio a conocer. En este contexto, Putin dice que no existe ningún problema para sacar los granos desde Ucrania y que no va a atacar a los buques que hagan esto. Bueno, vámonos con otra noticia. Mucha atención porque en las últimas horas el diario Hispan TV ha dado a conocer que el diario británico, estamos hablando de The Guardian, ha dado a conocer un reporte, un informe en donde dice que Rusia está ganando la guerra económica. El informe admite que la guerra económica lanzada desde Occidente contra Rusia no sigue según lo previsto y urge a los europeos sentarse a la mesa a dialogar con Moscú. Su pena de que la inflación va a ser mucho más mayor y va a afectar muchísimo más a todas las economías en Europa, incluyendo Estados Unidos y muchos países a nivel mundial. El informe dice que a pesar de que ha pasado más de tres meses desde que Occidente declaró la guerra económica a Rusia en represalia por la invasión o la operación militar especial, las cosas no van según lo que tenían planeado las élites europeas y Estados Unidos. Las cosas no van según lo planeado, ha informado este jueves el diario británico The Guardian. El texto dice lo siguiente, mucha atención, Los efectos perversos de las sanciones han desembocado en subir el costo de las importaciones o las exportaciones de petróleo y gas ruso, importando enormemente su balanza comercial y financiando su esfuerzo bélico, es lo que dice el informe. El referido artículo confirma que en los primeros cuatro meses de este 2022, el presidente de la nación eslava podría presumir de un superávit en su cuenta corriente de 96 mil millones de dólares, estamos hablando de unas 76 mil millones de ruidas esterlinas que equivalen a más del triple de la cifra del mismo periodo pasado, o sea, no ha pasado nada con las sanciones que han impuesto en contra de Rusia. También este artículo subraya la prohibición parcial de las exportaciones del petróleo provocó antes el aumento del precio del crudo en mercados mundiales, lo que hemos venido hablando en diferentes videos anteriores, proporcionando de esta manera al Kremlin otra ganancia financiera que ha sido inesperada. O bueno, o por lo menos a Vladimir Putin, que el hombre es una persona muy pensante, ya tenía esta carta jugada y sabía que de esta manera que iba a proceder, iba a sacar mucho provecho. Bueno, recalca el informe, mucha atención, que si se necesitara una prueba de las sanciones, de que las sanciones no funcionan, la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suministrar a Ucrania sistemas avanzados de cohetes, la proporciona y ha recalcado, y también conforme a lo que está diciendo The Guardian, dice que la moderna tecnología militar estadounidense, las restricciones energéticas y la confiscación de los activos de Rusia no logran obligar al presidente Putin retirar sus tropas de Ucrania. Y como resultado, pues como lo decimos, la mayoría de los países occidentales han registrado un lento crecimiento económico de sus economías y una elevada tasa de inflación, así como el aumento de la desocupación. Hay mucho desempleo en las diferentes economías, ya que pues en estos países dependen del gas importado desde Rusia y como lo han vetado, pues sencillamente ha sido un golpe bastante fuerte para estas economías. Bueno, y vamos a cerrar con esta información. Mucha atención porque ha salido en Colombia una última encuesta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Ustedes que siguen las redes sociales vieron que en los últimos días Rodolfo Hernández, el empresario exalcalde de Bucaramanga, pues estaba llevando la delantera en diferentes encuestas que estaban realizando los medios. El Centro Nacional de Consultoría en las últimas horas ha sacado una última encuesta, un último sondeo electoral, en donde se está evidenciando que Gustavo Petro, no por mucho, pero quien ganó la primera vuelta, Gustavo Petro, estaría por encima de Rodolfo Hernández en esta última encuesta, con un porcentaje y mucha atención de 44,9%, cuatro puntos por encima de su contrincante Rodolfo Hernández del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción que obtuvo en esta nueva encuesta, que salió hace poco, con 41%. El estudio electoral fue financiado, mucha atención, por la revista Semana y este consultó a 2,172 personas en el país con 50 municipios colombianos desde el 31 de mayo, dos días después de que se celebró la primera vuelta presidencial hasta el 2 de junio. Otro de los resultados que refleja el voto en blanco llegó un 3%, mientras que el 9,4% no sabe y no responde en esta nueva encuesta. Por otro lado, el 1,7% aseguró que no elegiría a ninguno de los aspirantes como el presidente de Colombia. Bueno, y ya les había contado, ahí revuelo en las redes sociales, sobre todo en el gobierno, por el último mensaje que envió el presidente de México. A propósito, saludos para toda la gente de México que nos ven a través de nuestro canal. Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro, desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Pero bueno, el presidente de México que a través de su mensaje prácticamente lo vio como un espejo, lo que está pasando con Gustavo Petro. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia. Comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela. Etcétera, 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 etcétera. Según la percepción de lo que dijo el presidente de México en una de sus alocuciones que hace directamente cuando está transmitiendo, bueno, parte de lo que es su plan de gobierno y todos los días su transmisión matutina, a los mexicanos se refirió a Gustavo Petro. Están unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, no exagero, ni me siento víctima, de esas guerras sucias, es el que les habla desde hace años. Mirándolo desde el punto de vista de lo que él también pasó durante sus tres años para poder llegar al poder y de que dice que Gustavo Petro está sufriendo una guerra sucia y que le están inventando de todo. Según Andrés Manuel López Obrador, él lo vivió en carne propia y le envió un mensaje de solidaridad diciéndole que había que seguir para adelante y pidiendo que había que unirse a él. Esto resultó en que desde el gobierno colombiano también refutaron y le enviaron prácticamente a decir que no injerencia o que no se meta en estos temas electorales que es problema interno de Colombia. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso. Lo que prácticamente le mandaron a decir a Andrés Manuel López Obrador desde el país colombiano. A ustedes muy amables, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por seguirnos. Dios me los bendiga. Saludos para todos ustedes en diferentes partes del mundo que siempre nos ven. Y vamos a tratar de todos los días ya ir apareciendo con ustedes de esta forma para contarles qué es lo que está pasando, no solamente en Latinoamérica, sino todo lo que está pasando en diferentes países. Un abrazo y recuerden suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y dejar su comentario en la cajita de respuestas.